Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal favorito Mi nombre es Gerardo y aquí comienza el teacher Muy bien amigos comenzaremos dando solución al desafío del video anterior Recuerden que teníamos lo siguiente Aquí con nuestro amigo Vincent íbamos a ordenar los divisores según los criterios de divisibilidad Teníamos el 6, el 8 y el 9 Con los siguientes dividendo 342, 444 y el 1000 Además queríamos saber cual era el cociente de cada uno Veamos entonces En primer lugar teníamos el 6 Recuerda que para que un número se pueda dividir en 6 Tiene que ser tanto divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo ¿Cómo sabíamos eso? Bueno si la suma de sus cifras era múltiplo de 3 y se terminaba en número par Aquí todos terminan en par Sin embargo el primer y segundo ejercicio la suma de sus cifras es múltiplo de 3 Pero si lo dejamos en uno de esos al azar podría quedar uno de los otros sobrando Así que vamos a saltarnos el 6 y vamos a comenzar con el 8 Para este número las últimas 3 cifras tenían que ser ceros o múltiplos de 8 Aquí estaba muy fácil porque teníamos el 1000 el cual tenía 3 ceros Y ahora si pensamos en el 9 La suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 9 3 más 4 más 2 es 9 Y en el otro número tenemos 4 más 4 más 4 que es 12 Claramente el 342 se puede dividir por 9 Y claro también se podía dividir por 6 Sin embargo el que nos quedó sin número es el 444 Ahí tenemos y ahora sus resultados o sus cocientes eran 38, 74 y 125 Estoy seguro que lo han hecho muy bien Y esa era la solución del desafío de nuestro video anterior Desde aquí un gran abrazo a todos nuestros amigos que se han animado a resolver el desafío En videos anteriores aprendimos lo que era una fracción y conocimos los diferentes tipos de fracciones En esta oportunidad aprenderemos a sumar y restar fracciones Así que sin perder más tiempo comenzamos Entonces y sin perder más tiempo vamos a sumar y restar fracciones En primer lugar sumaremos un cuarto más dos cuartos Con lo cual lo vamos a representar Tenemos ahí un entero dividido en cuartos Vamos a pintar un cuarto Y luego le vamos a agregar dos cuartos más Por lo tanto la respuesta sería 3 cuartos Veamos ahora que sucederá con una resta 5 sextos menos 4 sextos Lo haremos igual que la anterior Tenemos un entero dividido en sextos Pintaremos 5 sextos Pero ahora en vez de agregar Le vamos a quitar cuatro sextos Uno, dos, tres y cuatro Y nos va a quedar un sexto Estas dos operaciones tenían en común que ambas sus denominadores eran iguales Es decir la primera siempre era cuarto Y en la segunda siempre eran sextos Por lo tanto sus numeradores se sumaban o restaban Y el denominador que es la clave quedaba igual Veamos el siguiente ejemplo ¿Qué ocurrirá entonces si tenemos un tercio más un medio? Aquí nos encontramos con un grave problema El cual es que sus denominadores son diferentes Por lo tanto tenemos que buscar un denominador común ¿Cómo haremos esto? Bueno, una forma muy sencilla es buscar múltiplos de 3 Y también múltiplos de 2 Hasta encontrar el primero que se repita en ambos En este caso tenemos el 6 El 6 es un denominador común entre el 3 y el 2 ¿Qué haremos ahora? Lo que vamos a hacer es amplificar En donde buscaremos un número que multiplicado por 3 me de 6 En este caso tenemos el 2 Pero a su vez el numerador tengo que multiplicarlo por el mismo número Eso se llama amplificar En donde multiplicamos por 1 Recuerda que toda fracción en donde el numerador y el denominador son iguales Representan el entero Es decir, el 1 Entonces vamos a multiplicar toda esa fracción por 2 ¿Qué tenemos? Que 1 por 2 es 2 Y 2 por 3 es 6 Ahora, ¿por cuánto podemos multiplicar un medio para que el 2 se transforme en 6? ¡Perfecto! Tenemos que hacerlo por 3 Entonces, ¿por cuánto vamos a multiplicar un medio para que el 2 se transforme en 6? ¡Excelente! Tenemos que hacerlo por 3 En donde 1 por 3 es 3 Y 3 por 2 es 6 Y ahora sí, hemos igualado sus denominadores Entonces, el resultado de 2 sextos más 3 sextos es 5 sextos ¡Muy bien! ¡Continuemos entonces! Bien, ahora tenemos 4 quintos menos 1 tercio Podemos usar una segunda estrategia La cual consiste en Primero, multiplicaremos sus denominadores El cual nos va a dar 15 Luego, multiplicaremos cruzado Como pueden ver en la flecha 4 por 3 es 12 Conservamos el signo Que en este caso es una resta Y volvemos a multiplicar cruzado Nos dará 5 Ahora, simplemente restamos Primero conservemos el denominador Y 12 menos 5 será 7 Por lo tanto, la respuesta es 7 quinceavos Vamos a ver otra estrategia Aquí tenemos un tercer método El cual también nos sirve para sumar o restar fracciones Para ello, vamos a buscar un denominador común Entre el 6 y el 4 El cual podemos simplemente multiplicar los denominadores O hacer la otra técnica que a mí me gusta un poco más Es buscar los múltiplos de cada uno Vamos a buscar los múltiplos de 6 Y algunos múltiplos de 4 Hasta encontrar un múltiplo común En este caso tenemos simplemente el 12 ¿Por qué uso esta técnica más fácil? Porque el 12 es un denominador más pequeño Que al multiplicar 6 por 4 Que nos dará 24 Así que el 12 será más fácil Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a dividir el 12 con el 6 El cual nos va a dar 2 Ahora vamos a multiplicar ese resultado por el numerador El cual, si lo utilizamos 1 por 2 en este caso Será simplemente 2 Entonces, el primer resultado que obtenemos es el 2 Ahora, ¿qué vamos a hacer con el 4? Vamos a hacer exactamente lo mismo El 12 lo vamos a dividir en 4 Es decir, lo va a dar como resultado 3 Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el 3 que está en el numerador 3 por 3 es 9 Y ahí ya tenemos la operación El denominador quedará igual Y 2 más 9 será 11 ¡Excelente! Muy bien, ahí con Majin Buu Y con esto ya hemos aprendido 3 formas de sumar y restar fracciones Cuando sus denominadores son diferentes Así que ¡Buen trabajo! ¡GiruGiru! ¡Fantástico! ¿Cuál de estos 3 métodos es más útil? No me podría decidir por ninguno de ellos Ya que cada uno tiene sus pros y sus contras Sin embargo, el que más me gusta a mí utilizar es el primero El de amplificar para poder igualar sus denominadores Y si ya has aprendido uno de estos métodos para sumar o restar fracciones Te invito a resolver el siguiente desafío Así que muy atento porque ¡Vamos de nuevo! Ya ha llegado la hora para un nuevo desafío El cual tenemos aquí a nuestros amigos Veamos de qué se trata esto En esta ocasión tenemos que A Majin Buu le encanta comer helados Él ya se ha comido 2 quintos de un helado Y 3 séptimos de otro ¿Cuánto helado ha comido Majin Buu? Te invito a aplicar cualquiera de las estrategias visto en este video Y ver si puedes llegar a la respuesta correcta Estoy seguro que lo harás muy bien Y con el desafío dado Solamente queda esperar todas tus respuestas En la caja de comentarios Sí, por aquí Comenta Ahí Y ya llegando al final de este video No lo puedo terminar sin responder la pregunta de dos amigos Por un lado tenemos a Carla Mesa Que me pregunta ¿De qué país soy? Y por otro lado tenemos a Diego Killer Que también pregunta ¿De qué ciudad? Bien amigos Yo soy de Chile De la ciudad de Rancagua Si alguno de ustedes tiene otra pregunta No dude de dejarla en la caja de comentarios Feliz le respondo en un siguiente video Y ahora sí amigos Si te ha gustado el video No te olvides de compartir Dejar un pulgar arriba Recomendar con tus amigos Y quizás dar un paseo con tu mascota Eso no tiene nada que ver Pero sería simpático Mi nombre es Gerardo Y esto fue El Teacher Adiós Y mientras te decides Si ver otro video del Teacher O pasar a otra página Llegó la hora De la tanda de Chitofomes A ver ¿Qué tengo para ustedes? ¿Saben por qué una foca Pasa mirando para arriba? Bueno Porque está buscando el foco ¿Qué le dice una impresora A otra impresora? ¿Esa hoja será tuya? ¿O es impresión mía? ¿Alguno de ustedes sabe Cómo pasa Superman Entre la multitud? Con su permiso Eso fue Demasiado Fome Hasta para mí Adiós amigos